Al intérprete y le vació el departamento Pero algo hay que hacer porque todo este trabajo Y siempre estuvo en mi como que esa esperanza Yo extraño a mi pareja, ella me extraña a mi Ahorita le hablé para reclamarme si se ve En un principio se creía que no tenían una relación Pero después ellos mismos aclararon Que si mantenían un noviazgo Pero ahora lo que parecía ser una relación super estable Resultó que no lo es José Manuel Figueroa de 46 años de edad y su pareja Marie Claire Hart Parece que terminaron hace algunos días Ya que aseguran que ella lo abandonó Y se llevó absolutamente todas las cosas Del departamento de José Manuel Figueroa A través de la revista TV Notas se dio a conocer Una entrevista de un supuesto amigo de José Manuel El cual aseguró que ellos definitivamente ya no están juntos Pues obviamente yo extraño a mi pareja Esta persona comentó que desde el 16 de julio Ellos ya no son pareja Que Marie fue la que dejó el departamento que José Manuel le pagaba El cual estaba ubicado en la zona de Santa Fe Pero esta chica no se quiso ir Sin llevarse varias cosas de José Manuel Pero no, todos estamos bien, todos estamos tranquilos Esta persona afirmó que José Manuel Figueroa tenía trabajo en los Estados Unidos y se tuvo que ir un tiempo Marie Claire se quedó en la Ciudad de México Ya que aunque José Manuel la invitó a los Estados Unidos Ella supuestamente le dijo que tenía algo de trabajo y se tenía que quedar sí o sí Parece que José Manuel Figueroa se enteró debido a que el vigilante le dio a conocer que había movimientos algo extraños en su departamento Que había entrado un camión de mudanza y José Manuel intentaba comunicarse con Marie Pero su celular siempre estuvo apagado José Manuel obviamente estaba muy preocupado Así que le habló a sus choferes Y vaya sorpresa Ellos habían tomado el día Porque Marie Claire así les había dado la instrucción José Manuel Figueroa bastante apurado Les dijo que fueran rápidamente al departamento a ver qué sucedía Y vaya sorpresa que se llevaron Cuando al llegar encontraron el depa completamente solo Tal vez algunas personas dirán Bueno pero al final de cuentas son muebles Sí pero pues tú las pagaste ¿Cómo puede ser posible que una tercera persona? Simplemente se las lleve sin dejarte ni un centavo Parece que al final de cuentas su relación no era tan estable como ellos la presumían Ahora las acciones dicen más que mil palabras Ya que qué más te puede decir una expareja Al llevarse todas las cosas del departamento que compartían De tal modo que no les importa ni la seguridad de mi pareja Por si esto no fuera suficiente Esta persona le dijo a la revista TV Notas Que al parecer Marie Claire le estaba poniendo el cuerno a José Manuel Con un amigo suyo que es empresario Y un joyero famoso Lo malo es que esta persona afirma que José Manuel sigue siendo un mujeriego Y que esa sería la gota que derramó el vaso En la relación con Marie Claire Para finalizar esta persona admitió Que estando ahorita en Estados Unidos Por cuestiones laborales José Manuel también estaría viéndose con una amiga de nombre Sofía Al mismo tiempo que Marie estaba sacando todo del departamento Por lo que no podemos decir que es una blanca palomita Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye